Una importante investigación liderada por el GAULA de la Policía Nacional permitió la captura de dos integrantes del Grupo Armado Organizado, Clan del Golfo, sindicados de sembrar el terror a los diferentes gremios de la región a través de amenazas intimidantes con fines extorsivos. El modus operandi empleado por estos dos delincuentes era a través de llamadas intimidantes o mensajes de WhatsApp, en donde exigían importantes sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de sus víctimas, sus familias o sus empleados. Posteriormente, esta exigencia se realizaba de manera personal para lograr una mayor intimidación hacia los afectados y así acordar el día, hora y lugar de la entrega económica. El último caso se presentó en las instalaciones de una reconocida empresa de transporte público de la ciudad de Villavicencio, en donde su gerente fue abordado por un sujeto identificado como alias Fabián, quien le aseguró que venía de parte de Mateo, comandante del Clan del Golfo de esta región, exigiendo en tono amenazante 6 motocicletas, 10 celulares y el valor de 5 arriendos para unas casas de la organización. Si no se pagaba ese dinero, iban a atentar en contra de su familia y la de los conductores de la empresa. Ese mismo día, después del encuentro, la víctima tuvo un nuevo contacto con los extorsionistas, pero esta vez por vía telefónica, en donde le aseguraban que tenían conocimiento que él era propietario de varios vehículos y por tal razón debía de cancelar la suma de 200 millones de pesos, teniendo en cuenta que se había rehusado a colaborar con una primera exigencia para el día 27 de diciembre del año pasado. Una vez conocidos los hechos, el GAULA de la Policía planifica un operativo en el barrio San Antonio de Villavicencio, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, siendo capturados en flagrancia Dúmar a Lidl Roballo Martín, alias Fabián, quien en compañía de una mujer reclamaba la suma de 5 millones de pesos como parte del pago extorsivo que le debía entregar la víctima.